Tradición Norteña Un señor de clase muy humilde y también muy bailadora Cuando ella está en su casa, ella se pone a bailar Agarra hasta la escoba y no la deja descansar Ella se la miente, donde sea que sea presente Le encanta su marido y en sus famos en las redes Me gusta la chota, pero más no son asintos Ella es la beca del perón de Catarisco Ella es la Petris, señora muy bailadora y también de mucha piel Ella es la Petris, ella baila con guante o donde sea que sea presente Ella es la Petris, ella transmite vivo donde sea que se encuentre Ella es la Petris, ella es la de Oleros Ella es la mamosa Petris Cuando viene a ver a los días del carnaval Tradición Norteña siempre se pone a tocar Tocan su canción, ella se pone a bailar Moviendo la cadera con mucha sensualidad Agache pa' allá Agache pa' allá Eso le dice a Juancho, no se me vaya a arrancar Mueve la cadera como Juan a la cubana Porque con esta cumbia de Catarisco Porque con esta cumbia apenas donde sí le baila Ella es la Petris, señora bailadora y también de mucha piel Ella es la Petris, ella baila con guante o donde sea que se presente Ella es la Petris, ella transmite vivo donde sea que se encuentre Ella es la Petris, ella es la de Oleros Ella es la famosa Petris Y nos vamos desde Ameca hasta Buena Vista, el compa Jocho Llegando hasta el gabacho Báilale en Petra Báilale en Petra Adiós Báilale en Petra